Esa es para nosotros que el personal de Rayos nos convocara para esta cosa tan hermosa y maravillosa. Todavía estamos reemocionadas porque ya hace cuatro años que no podíamos hacer nada y este año empezamos a hacer pequeñas cosas para levantar la parte, digamos, económica porque estuvimos bastante mal. Pero bueno, gracias a Marina, Mariana, a todo el grupo Lemuel, súper agradecida por esta obra de caridad y beneficencia que es para todos los pacientes y seguir manteniendo la casa de Alcecap, así que estamos re contentas. Bien, qué importante. Así que se está confirmada ya la carrera para este mes de octubre, ¿en qué fecha? Y es el 19 de octubre a partir de las 13 en el barrio Luján. No tengo la dirección, pero él va a dar más datos. Así que nosotras desde Alcecap, súper agradecidas a todos, al hospital también y a la gente que ha colaborado para que esto se realice. Eso nos comentabas, Isabel, que la conformación de lo que es Alcecap todavía continúa, esta comisión directiva que está sacando. Exactamente. Sí, sí, seguimos las mismas personas hasta que nos aprueben de Bariloche. Y si no, en diciembre se va a convocar una nueva asamblea. Bien. O cuando ellos lo digan, ¿no? Que es importante, sería importante que otros vecinos y vecinas puedan continuar con el espacio. Exactamente. Igual nosotras cuando tengamos la noticia de Bariloche lo vamos a hacer una nota con ustedes y por la radio, ¿no? Informando e invitándose a todos que se acerquen. Buenísimo, David. Muchísimas gracias. Vamos a invitar esto a la próxima carrera que están realizando en conjunto y recordar que todo lo recaudado de ese día, de todos aquellos vecinos y vecinas de la Comerca Andina que participen, se va a donar a lo que es Alcecap, que trabaja mucho en prevención en la zona. Sí, sí, así es. De esta manera, bueno, se organizó la carrera, esta carrera que se espera con mucha ansia, ¿no? Va a ser algo maravilloso. Tenemos 10 kilómetros, tenemos 6 kilómetros y una caminata para compartir entre toda la familia. David, ¿y cómo es la participación esto de Fundación Lemuel? ¿Cómo les llega a ustedes también la invitación o se suman? Nos sumamos junto con el área de radiografía. Ahí con Mariana y con Marina nos sumamos para formar parte y, bueno, sobre todo poder dar una mano hacia acá. Bien, importante esto, que es una jornada de charlas, de información para la comunidad a no perdérsela. Sí, sí, una jornada bastante importante como para empezar a entender más, ¿no? Y concientizar más de lo que es la lucha contra el cáncer de mama. David, ¿la alargada de la carrera va a ser a las 14 horas? A las 14 horas, a las 13 horas ya empiezan cada corredor, como siempre se empieza a preparar, se empieza a hacer todo lo que hacen los corredores antes, ¿no? La previa. La previa, así que a las 14 horas es la alargada. Buenísimo. Isabel, ¿algo más que nos quieras sumar sobre el CECAP y, bueno, sobre esa jornada? Bueno, lo que me estaba olvidando, que ese día va, en el cierre de la carrera y caminata, va a estar la doctora María Eugenia Fangián, que ella va a dar una charla informativa para todos. Eso me estaba olvidando. Buenísimo. A no perdérsela. Exactamente. Los esperamos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.